Esta semana van a tratar el asunto del proyecto de amnistía como se había previsto. De hecho, debo informar que está a la una de la tarde, la bancada tuvo una reunión para consensuar unos pequeños cambios y esperamos que para mañana ya esté preparado y presentado el proyecto. ¿Qué cambios se van a hacer a la boda de finos? Fundamentalmente definir lo que es delito político y que es delito común con exo y otras modificaciones como el régimen reparador y quienes no deben de gozar de la amnistía. Me designaron dentro de la, como miembro de la Comisión de Extradiciones, la cual estamos haciendo un trabajo. El día de hoy nos reunimos con el señor ministro de Seguridad, nos dio toda la información que requerimos y nos dimos cuenta de muchas inconsistencias de parte de la Corte Suprema de Justicia al no habernos brindado la información, la misma información que maneja la Secretaría de Seguridad. Abogada, ustedes aquí en el Congreso estarían pidiendo la comparecencia del fiscal del Estado, don Oscar Chinchilla, para que venga a explicar, porque se habla mucho sobre el tema. Mire, nosotros una vez que rindamos el informe en el hemiciclo, ¿será el pleno el que va a tomar las decisiones que correspondan? Gracias.